El Sentimiento Si, hoy estoy llanto Pero yo sé que mañana será más bonito De frente, otra vida, otro ambiente Y hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me culo del corazón Quisiera un palmar, aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, es delito Estoy pedido a mandar, necesito Y mientras me culo del corazón Quisiera un palmar, aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, es delito Y mañana será más bonito Un saludo, porque tengo a mis padres bien Y a mi hermanito también Tengo otro día de siempre, pero cuánto se me quita Con cervecita, con una musiquita, con una de visita Se me oye mal, aunque es tan mal Y no me todo se vale, que no me falta la salud Pa' mí, ni pa' mí, ni que me parte yo en los instrumentales Con eso tengo A veces yo no sé pa' dónde voy Pero no me pido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la pena tengo No necesito más Solo oculta, me tiento Yo me sano con mi compañía Esa paz que me das No necesito más No necesito más Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cubren del corazón Y si algo tan mal, aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Y si algo tan mal, aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, es delito Y mañana serás más bonita Música ¡Eso es mi niño! ¡Eso es mi niño! ¡Eso es mi niño! Música ¡Gracias, Juanú! Música Música Música